¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de novedades Lee. El día de hoy estamos en la tienda Marvel Ops y les vamos a continuar la segunda parte de la tienda donde manejan bastante variedad de chamarras para dama y caballero desde 150 pesitos la pieza. Tienen precios muy muy accesibles para iniciar negocio, ya saben que por caja es otro precio. Por aquí les muestro la fachada de la plaza, centro Miscalco, es Manuel Doblado número 10, el local 14, está en la parte de adentro a un costado de las escaleras eléctricas. De mi lado derecho tenemos calle Miscalco, a la derecha es Circunvalación y ya saben que los datos completos en la descripción. Esta gris viene, es como tipo abrigo, un tipo abriguito, este es de dama, viene aferpado por dentro, viene desde la chica a la XL, nos llega en un color gris, mostaza, hueso y negro. 330 y así es como se ve. Sí, esta es una gabardina larga, viene con la parte de atrás un poquito más larga que la de enfrente, así pueden ver la diferencia. Ajá. Aquí, esta también es una gabardina doble vista, nos llega desde una chica a una 3XL, gorro desmontable y ambos lados son reprimentes al agua. Perfecto, ahí vemos la otra vista y el gorro se ve así. Con su cierre y su cubre cierre. Y en la cintura igual trae para ajustar. Tiene ajustadores en gorro y en la cintura. Ah, muy bien. Para que ustedes se sientan cómodo. Tan solo 280, está súper bien. Continuamos de este lado con este modelo. Ajá, este es como igual tipo abriguito, igual viene aferpado por dentro y nos llegan en color negro, rojo y mostaza. Viene con su gorro fijo, sus ajustadores en gorro, cuatro bolsas en la parte de enfrente y su cierre. Perfecto. Esta negra es repelente al agua. Esta se la llevan más como para tullas de niño porque viene un poquito más reducida que las demás. Ah, muy bien. Esta también viene aferpada, su gorro también viene aferpado, es desmontable y su puño de resortito. Perfecto. Esta nos llega en un color lila, palo de rosa, azul marino, negro y hueso. Muy bien, ahí están los tonos. Esta es de 150, igual muy económica. Sí, es una chamarra básica con su forro liso por dentro, trae cardigan. El cardigan siempre les va a dar una talla más a la talla normal, a la talla que le están pidiendo. Por acá vemos el cardigan, estira un poco más, diferentes tonos, igual a felpada. Sí, igual tenemos más de 11 tonos diferentes. Esta es sin gorro, ¿verdad? Sí, sin gorro. Es una chamarra básica en 150. Esa también es doble vista. Esas igual las tenemos en 230, viene con su gorro desmontable y sus cierres en las bolsas de enfrente. Nos llega en un color azul rey, negro, mostaza y color verde militar. Muy bien. La roja es como en un color de... en una tela de peleduras. Igual viene a felpada por dentro, nos llega en negro, azul rey o azul petróleo y en rojo, en un precio de 250 pesos. Es una chamarra igual económica de dama, viene a felpada por dentro y son dos bolsas con cierre y vienen sin gorro. Perfecto. En un precio de 160. Aquí vemos el a felpado, es muy ligero y la chamarra es bastante dura, se ve muy bien y así es como viene. Vemos esta en 260. Esta ya la tenemos de oferta, de hecho bajó mucho de precio. Viene con un forro liso, si pueden ver, es un forro normal, básico, con sus cierres en las bolsas y su resorte en la bolsita. Viene con un gorro fijo, si lo pueden ver. Nos llegan unos tonos en negro, naranja, verde, el verde agua y azul rey. Esta es una gabardina, este es un modelo nuevo igual, lo pueden encontrar como el modelo Elena. Viene con su gorro desmontable, viene a felpada por la parte de adentro, si gustan verla. Ah, está muy padre, a felpado. Por lo remontable, viene abotonado, este sí es nada más abotonado, viene con su cinturón para ajustar en la cintura. Y su manga viene así, pero también tiene su puñito, para que les ajuste a su manita. Muy bien, modelo muy bonito, en 300 pesos. 300 pesos. Está súper bien. Nos llega de una chica a una extra, igual nos llegan varios tonos diferentes, nos llegan hasta también nos llegan fuchsia, beige, café, hueso, negro, azul marino, verde militar. Así vienen variedades de colores. Se ve muy padre con el gorro, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Es una chamarra larga, con su cierre, su cubre cierre, igual viene a felpada por dentro, desde una chica a una extra. Ajá. Viene igual con su gorro desmontable, en este caso el peluche sí es fijo al gorro. Perfecto. Ajá. Viene con su puño igual en la manga, nos llega en color beige y negro. Y cabe el cacar que tiene su cinturón en la parte de enfrente. Y el precio, pues es este, 360 por tallas. Muy bien. Por acá vemos otro tono. ¿Cómo se ve? Es un modelo de pana, es de dama. Sí. Nos llega desde una chica a una XL. 250 pesos, viene totalmente, perdón, totalmente aborregada. Y con sus botones de... Viene sin cierre y viene abotonada. Este trae cuello fe, no trae gorro. Muy bien. También trae su ajustador en la parte de la manga. Por acá vimos que es oferta. Manejan bastantes ofertas también. Nos llega en palo de rosa, verde botella, café, negro. ¿Está en 180? Es igual también viene, es el modelo liso, sin gorro, viene con cardigan y totalmente afelpado por dentro. Muy bien. De este lado vemos una en 250, en verde. Sí, es un color es tornasol. Nos llega en color verde botella, azul marino, negro. Viene con su gorro desmontable y es totalmente aborregada en la parte de adentro. ¿Chamarra rosa? Sí, viene igual totalmente afelpada por dentro. Gorro desmontable. Su gorro viene aborregado. Muy bien. Esa está muy padre, ¿es larga? No, nos llega en color negro, palo de rosa, en naranja, vino, hueso. Muy bien. En 250 la tienen en oferta. Esta también nos llega en talla desde la chica a la XL. Ajá. En ese modelo también manejamos tallas plus. Las tallas plus tienen un costo de 290. Talla chica, mediana, grande, en 260 pesos. Perfecto. Una talla plus da una talla 44. Hasta la 40, 42 porque trae el cardigan. Ah, perfecto. También viene con cardigan, viene aborregada por dentro y su gorro desmontable. Muy bien. ¿Por aquí abajo? ¿El 150? Esta es una oferta de 150, esta es lisa. Esta viene totalmente lisa. Ajá. Viene en color fuchsia, rosa, bueno, palo de rosa, en gris, azul marino. Viene con sus cierres en la bolsa, su gorrito fijo y también incluye una bolsa para guardar su chamarra. Como pueden ver aquí. Perfecto, sea muy práctica, muy cómoda. Y esta la manejamos en un color rojo, rojo, palo de rosa, blanco y negro. Ajá. Viene con su cierre, su cubre cierre. Viene afelpado en la parte de adentro. Ajá. Desde una chica a una XL. Viene con su gorro, igual su gorro es desmontable y viene con su peluchito. Las mangas también vienen con puño y trae cuatro bolsas, que es la normal y la que viene aquí con su botoncito. Perfecto, muy padre. Ajá. Así es como se ve en este color blanco, esto que estamos viendo por aquí. Es una talla mediana. Es una talla mediana, pero son tallas amplias, ¿verdad? Es mediana, pero sí se ve muy amplia. Sí, la mayoría de los modelos vienen amplios. Y también te cuenta con su ajustador en la cintura. Muy bien, se ve muy bien, muy padre. Ya tenemos en un precio de 280 pesos. ¿Esta es doble vista? Ah, es como la que le mostraba en la parte de la exhibición de afuera. Ah, perfecto, ya lo vimos exhibidas. Esos son los colores que también vienen. Ajá. Vienen azul marino, negro, en fuchsia y así es su doble vista. Ah, perfecto, esa es la otra vista y así se ve. Por el otro lado también trae su ajustador. Esta es una oferta igual que también tenemos de 150 pesos. Este viene con su forro liso igual, su cierre y su gorro desmontable. Muy bien. Este nos llega en rojo, en negro, palo de rosa y azul marino. Perfecto, por acá vemos otra. Igual, diferente combinación en colores, se ven muy padres. Ahí está, ofertas. De este lado, ¿250? 250 es una chamarra igual, viene flipada por dentro, su gorro desmontable, su peluche viene fijo al gorro. Y nos llega en un color negro, palo de rosa, en vino y como en cameo. 200 pesos trae un degradado de blanco, con rojo o azul cielo con blanco, azul marino, negro. La mayoría trae blanco principal. Degradados en diferentes tonos. Es una chamarra que viene con su forro afelpado y sus cierres en la bolsa y su gorro desmontable. Muy bien. Continuamos con los chalecos. Por acá vemos chalecos en 200, como este, en color vino. En color uva. También nos llegan vino, rojo, negro. Ese viene igual con sus bolsas de cierre y viene totalmente afelpado por dentro con su gorro desmontable. Muy bien. A un costado el blanco, el 170. Es un modelo de dama. Viene aborregado en la parte de adentro. Nos llega en un color verde pistache, verde militar, negro, palo de rosa, chedrón, blanco. Como lo podemos observar, se ve muy bonito. Muy bien. Así es como se ve, igual por tallas. En la parte de abajo manejan otro modelo, como este. Este es un modelo de caballero. Viene afelpado por dentro, sus bolsas de cierre, gorro desmontable en un precio de 160 pesos. Y lo manejamos en un color camel, chedrón, verde militar y azul cielo. Perfecto. Desde una chica a una XL. Muy bien. Colores muy padres y los precios son muy accesibles. Por acá estamos viendo otro. Un trochalequito de caballero. Viene con cardigan, igual totalmente afelpado por dentro. Nos llega en verde militar, camel, negro y azul rey. Con su gorro desmontable. Sus peluchitos vienen fijos al gorro. Muy bien. Oferta de 200 pesos. De 200 pesos por pieza. Esta es una oferta igual que tenemos. Ajá. En 250 pesos. Es una chamarra de tacto que es para caballero. Con su cierre. Esta no viene con gorro. Con su cierre, sus cuatro bolsas en la parte de enfrente. Y viene afelpada por dentro. Perfecto. Así se ve el afelpado. Viene así y su manga cuadrada de caballero. Muy bien. Mi piel y así es como se ve. Igual la tienen en oferta. 250 pesos desde una chica a una XL. Ah, muy bien. Por acá vemos otra en tornazo. Ajá. Esa es una talla plus. Vienen satinadas. Son... Nos llega en color dorado. Un color muy bonito el dorado. Nos llega... Estas son de una tela térmica. Vienen térmicas por dentro. Con sus forros lisos. Sí. En color cobre y en negro. En oferta de 300 pesos. Muy bien. También ya las tenemos en oferta. Son nuestras últimas piezas. Vienen totalmente afelpadas por dentro. Totalmente afelpadas. Son de botón. Tanto en mangas como en la parte de enfrente. Y viene con sus cuatro bolsitas en la parte de enfrente. Muy bien. 250. Con un precio de 250 pesos. Esta gabarina igual está ya... Está a precio de oferta. 2.30. Este es un modelo repelente al agua. Viene con su forro liso. Sí. Muy práctica porque no pesa nada, nada, nada. Se las llevan más como impermeables. Porque pues se ven muy bonitas. Su gorro es montable. Ajustador en la parte del gorro. Y en la parte de la cintura. Igual para ajustar. Y el gorro se ve muy padre. El gorro. Llega en color vino, palo de rosa, beige y negra. Muy bien. ¿La mayoría de las ofertas son únicas piezas o por qué son ofertas? Sí. Son ya son únicas piezas. Ya son únicas piezas. O porque no hay muchas tallas. Ah, perfecto. ¿Este en mostaza? Este es un chaleco igual para caballero. Viene con cardigan. Aquí vemos el cardigan. Viene apropado por dentro totalmente. Sus bolsas de cierre y su cierre principal. Como lo vemos aquí. Nos llega desde una chica a una XL en color mostaza, blanco, negro, azul marino, vino. Y en ese tono verde muy bonito, la verdad. Ah, este se ve muy bien. Este chaleco también es de caballero, 160. Y viene con cardigan. Igual viene totalmente aborregado en la parte de adentro con sus bolsas de cierre. A diferencia de este. A este nada más es la marca. Ah, muy bien. Este lleva Nigali. Y este parece que es silver. Silver Spawn. Es de una chica a una XL. Muy bien. En la parte de arriba, en 140. 140. Es un modelo muy bonito. Nos puede llegar con un forro liso o con un forro aborregado. Depende de la gama. Este también nos puede llegar en color vino, verde militar, camuflajeado. También nos llega en un modelo camuflajeado como el que podemos ver en esta parte de aquí. Ahí. En esta parte de aquí nos llega en camil y azul marino también nos llega. Perfecto. 140 por talla, ¿verdad? Desde una chica a una XL. Este verde que estamos observando de 160 es doble vista. Ah, muy bien. Es de dama. Viene en la parte de adentro, viene camuflajeado. Ah, perfecto. Depende del color que sea el principal. Ajá. ¿El otro es normal? El color camel igual viene siendo doble vista. Ese también es de dama. Vienen con colores lisos. El de 140 que observamos, viene con cardigan, viene afelpado por dentro, igual es de dama. Y con sus cierres en las bolsas. Muy bien. Este chalequito que vemos de 85 pesos por caja, viene en unas tallas de la chica a la XL. Vienen en color, vienen afelpados por dentro, son lisos, en la parte de enfrente, vienen con sus cierres, muy bonitos la verdad. Vienen, el precio de mayoreo de ese chaleco es de 100, 120 las tallas XL. Vienen en distintas gamas, nos puede llegar, no sé, negro, verde militar, vino, rojo, mostaza, palo de rosa, beige. Muy bien. Sí, la caja, este está en un buen precio, la caja viene con 32 piezas, le viene quedando en 2,720. Muy bien. Muy económico la verdad el chaleco y muy bonito. Acá vemos ya otros tonos, igual estos ya los vimos en 230, en 200, 660, variedad en chalecos. Y precios muy accesibles desde una pieza y manejan bastantes ofertas como las que ya nos he mostrado. Tienen varias ofertas como las que estamos viendo en pantalla y ya saben que venta por caja, les manejan otro precio. Están en Manuel Doblado número 10, en la Plaza Centro Miscalco, local número 14. Sus datos completos se los dejo en la cajita de descripción. Vean, por acá vemos chalecos, es de 140 pesitos, lo cual está súper bien para que ustedes los revendan al doble o un poco más. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. No se olviden suscribir, compartir y regalarnos su like, que nos ayudan bastante. Nos vemos en otro video. Bye.